Hola mi gente bella, mi gente hermosa, ¿cómo están? Hola mi gente hermosa, hola mi gente bella, gracias por estar aquí. Bienvenidos a mi canal, este es Vida con Leticia para ustedes. Y pues quiero mostrarles cómo Juliana está allí en Guadalajara y queremos darle paso a paso de lo que ella está haciendo y ojalá que puedan animarse a viajar a Guadalajara o conocer a la doctora o pues divertirse con nosotros, ¿verdad? Así es de que estamos interactuando, comunicación para que podamos ponerle videos de lo que Juliana está haciendo a lo que fue ella, ¿verdad? Así es de que gracias por estar aquí, bienvenidos. Para nosotros es un gusto, es una emoción que estén aquí con nosotros siguiendo y esperando nuestros videos. Así es de que les amamos, les queremos mucho y les mandamos un saludo para todos. Así es de que comenzamos con el video. Hasta pronto. Sin miedo porque tengo la necesidad de volar. Ya está mi selenium, mi sweet ice, mi fish oil. Voy a poner alzanguis. Y mi enzanguis. Y mi jugo. Y miren esta portada. Es de vidrio y se llevaron hasta el piano. Y este vestido es hermoso. Wow. Les presentamos las fotos de 15 de Zara. Miren, parece una modelo, una princesa. A ver. Wow. Hermoso. Miren nada más. El fotógrafo es Luis Gallardo. Gallardo. Miren nada más. Hermoso. Estas son mis favoritas. Porque se ve súper suave. Wow. Y estas. Esta es mi favorita. Me encanta como su pelo se ve así con el viento. Y fue viento natural. Y miren con el Ford Mustang. Y miren con el Ford Mustang. Y miren la doctora le hizo el vestido de hojas de libros viejos. Y miren nada más. Y miren nada más. Wow. Parece profesional. Una Zara. Una modelo. Deberías de poner esto en tu cuarto. Sí, ¿verdad? Sí. Sí, pero siempre. Wow. Gracias por compartir. De nada. Pollo y perejil. Sin aceite. Sin aceite. No lleva nada. Y lo vamos a dejar que se acitrone para acitronar la de esta. La coliflor. Vamos a dejar que se acitren. Huevos de gallina negra. De rancho. Sí. ¿Y cuántos usa? Nomás dos. Ah. Y estos son. Ya como si la fruta no le está haciendo. Mira. Ahí están. Entonces ya que la ventaja de esto, Julio, es que Sofía coma más verdura que huevo. ¿Y se va a comer todo eso? Todo eso. Entonces fíjate, ¿verdad? Todo eso, ¿verdad, Daniela? Y es poquito, ¿verdad, Sofía? Sí, 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 sí. Sofía. Sal de mar. Sal de mar. Bueno, le pongo un poquito más porque tenemos que salar. La coliflor viene aquí en el huevo. Lo metimos. Nunca se pone aceite de oliva a la estufa. Pero así se le pone un guí. Mantequilla clarificada. Y vamos a utilizar un olor. Y este es para Sofía, ¿no? Cucharadas. Ajá. Entonces vamos aquí a quitarlo. Porque después tú vas a poder comer esto. Y si no lo sabes hacer, pues no me vas a decir, ah, me dijeron que podía comerme una tortilla de una cosa con coliflor, ¿no? Entonces aquí, ya dices, ya puse la grasa. Ajá. ¿Te fijas? Sí. Ya puse la grasa. Y con esa grasa, con esa grasa vamos a poner el huevo, no vamos a ponerle nada más. Ajá. ¿Sí? Entonces, ya que está esto, como no lo quiero recocido, vamos a poner el huevo. Y voy a empezar a envolver toda la coliflor con el huevo. ¿Sí, qué, qué? Vamos a ver. Es que toda la coliflor quede... En huevada. Ajá. Sí, la vas a poder probar. O meditela toda, no, pero que se tal de que te estoy hablando. Sí. Ajá. No tiene ningún efecto una cucharada. Ya está. Ya está. Ahora vamos con Lili a que me la prueba, que nada más puede probar, pero como bien es que se aprende. Tienes que hacer dinero, porque esto no vas a poder comer después. Vamos a poner aquí una cucharadita para que lo probes. ¿Qué tal está? Super rica. ¿Con salsita? Ah, pues sí, con salsita. Este es el plato de mi hija. Oh, my gosh. Sí. Wow. Come bien, ma, Sofí. ¿Verdad, Sofí? Sí. Hicimos salsita. Y aquí, Sofí, wow. Muy buena nutrición para Sofí. Ok, vamos a hacer ceviche de ejote. Ajá. Y luego también vamos a hacer nuestros jugos. Si se queda hambre, comemos esto o comemos. ¿Y eso es el único que se va a cocer al vapor? Eso es el único. ¿Y lo demás crudo? Todo lo demás vas a ver que es crudo. Todo crudo, crudo, crudo. Por eso, 20% cocinado, 80% crudo. Wow. Se nadara en el agua, pero si se nadara en el agua, ¿qué crees que pasa? Bueno, no. O sea, en el agua se van todos los nutrientes. En lo que tú le tiras, como esto, nada más vamos a ocupar. ¿Cuánto agua? Le puse tres cuartos de taza. Tres cuartos. Ajá. Para un kilo de jotes. ¿Y cuánto tienes? Para un kilo de jotes. Y ahorita le vamos a dar unos 10 minutos. Ah, está bien. Ahí se me pasó a grabar el jugo de... ¿De pimiento? De... No, el jugo de pimiento. Y ahorita este es del perejil. Y este es del betabel con zanahoria. Y ahorita vamos a también hacer la lechada. Y wow. Llena. Pero sé que es bueno para mí. Por eso no lo estamos tomando. Eso, seguimos en el día. Y aquí está la muñeca. Nada más esperando que le den un pedacito de ajo. Ok. Oh, y mis nutrientes. Listo. Ok. Bye. Y ya están los cejotes. Soya. Nada de agua. Si está hecha de soya, está bien. También rico, ¿eh? Si está hecha de vegetales. No, no hay nada más. No me lo viste. Sí. No, no me lo viste. Estas casas son grandes, de techos grandes y todo, no sabes cómo. ¿A quién me estaciono yo, hijo? Yo entro por el otro lado, y yo me estaciono aquí en la vuelta. ¿Verdad que se viene a la vuelta? Aquí la doctora me trajo a enseñarme. Este mercado se llama el mercado mexicano. Y dice que aquí hay los mejores chilaquiles que no puedo comer. La temporada de Pitaya, que dura dos meses. Ya están saliendo y se van a apagar. Ya están saliendo y se van a apagar. Ya se está yendo la temporada de abril a junio, ¿verdad? ¿Quieres probarla? Sí. Está rica. ¿Quieres probarla? Después mande Pitaya. Gracias. De nada. Esta es la fruta esa que ves. ¿Y da ese caballo? Descarga, ¿verdad? Acá no está la empanada. ¿Qué te ayuda? La empanada 10 pesos, vaya 15 pesos, o... Aquí me van a llevar a ver las nieves. y Sofie las va a probar toda esta calle esta es de las nieves es el templo mexicano para todo aquí reparaciones de licuadoras lavadoras guau hola gracias gracias Sofie esta es la iglesia pero se cerro aquí está el teatro viena centro cultural aquí va a venir Sarita a un concierto si se ve si se ve y 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 miren la cena bueno comida aguacatitos salsita fresca gracias doctora es chef profesional y bien saludable bueno vamos a hacer los jugos para que ustedes sepan cómo hacerlos porque algunos de ustedes no vieron el primer video tal vez cuando estaban viendo que la doctora explicó que necesitamos tres chiles al día entonces uno en la mañana uno en la tarde uno en la noche este es para una persona es un chile completo es todo el jugo es nada más el chile y lo ponemos aquí y sale el jugo y me lo tomo y el chile y para una persona mitad 51 y ya es el segundo jugo luego hay otro que es de perejil este también es solo perejil y se pone también no es ese se muele con la licuadora y luego viene la lechada de piña que es piña es linaza y semilla de sesame ajonjoni que está remojado y ya vieron en el vídeo como como se remojo y cuántas almendras 6 almendras peladas y eso también se muele aquí primero se le saca el jugo a la a la piña y tomamos el jugo ponemos la linaza la semilla la almendra y lo licuamos y ya y todo se acompaña con los nutrientes de young jambri que es selenium es sweet es del 90 por vida en cápsula o pueden tomar el polvo de 90 por vida en como como dice aquí ocho onzas de agua y se lo toman o si tienen las cápsulas como yo yo uso cápsulas y el omega que es el fish oil y todo eso ok bueno si tienen preguntas me avisan gracias es todo ese chile